No dejes que el semáforo vuelva a rojo. ¿Necesitas salir? No olvides llevar tu cubrebocas, mantén la sana distancia y lávate las manos frecuentemente o en su caso utiliza el gel antibacterial. Recuerda, el cuidado es personal, pero nos beneficia a todos. Legado UJAD. Estudio en la duda, acción en la fe.